dios te bendiga dios bendiga a tu familia de una manera muy especial una vez más te damos la bienvenida a este programa sanidad y liberación al instante a través de esta plataforma excelencia cristiana televisión tu hermano evangelista patricio jiménez de salud en este día hoy no me encuentro solo gloria a dios me acompañan mano un hombre y una mujer de dios que tienen una revelación muy profunda y queremos traer esta palabra a tu vida vamos a permitir que ellos se presenten amén pastor darwin felix quien le habla la bendición de dios sea con usted y con su familia hoy tenemos una invitada amén amari desde panamá aquí estamos por voluntad del padre y yo creo que no es casualidad amén gloria a dios vamos a permitir que nuestra hermana amaris sea ella iniciando el tema gloria a dios un tema un tema sumamente terrible gloria a dios así que amari que fluye ahí verdad cuál es el tema maria gloria al señor hoy queremos hablar acerca de un tema que cuando el espíritu me lo dio me golpeó mi espíritu yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas especialmente lo que estamos aquí lo que vamos a escuchar se llama milagros desordenados aleluya cuando no escucha el este mono dice milagros desordenados y milagros desordenados y como base quiero leer marcos capítulo 8 verso 22 dice así vino luego a pexaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima le preguntó si veía algo el mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veos los los veo que anda luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y se fue y fue restablecido y lo envió de lejos y claramente a todos el verso que me impacta es el 26 y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea gloria a dios cuando hablamos acerca de milagros los desordenados son son aquellos milagros que no tienen lógica no tienen sentido no deberían de ser cuando nosotros leemos la historia del otro ciego en el libro de cuban capítulo 9 nos damos cuenta que en ese momento que jesús escupe y hace el lodo no se debería de trabajar pero él en ese instante dice mientras que yo estoy en el mundo soy la luz del mundo me impacta estos dos textos cuando yo los alineo me pongo a pensar y digo verdaderamente que lo que jesús hizo en ese momento era como ilógico gloria a dios y en nuestras vidas ocurren milagros desordenados wow tú tal vez pensaba ir al norte y dios te dice en el sur pero no era el norte era el sur pero cuando tú llegas al sur exactamente lo que tú estabas buscando ahí estaba pero porque ese desorden si yo amanezco con el deseo de ir al sur pero tú me envías al norte entonces hay un momento donde dios permite pareciera para el ser humano un desorden pero en realidad es para mostrar su gloria porque en uno de los dos la gente le pregunta quién pecó porque él nace así y él le dice nadie pecó era para que la gloria de dios gloria a dios entonces hay milagros que parecen como dice el tema milagros desordenados oh era un hombre justo era un hombre bueno como que va a permitirle a satanás que 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 toque lo que no no hay una lógica para que tú me muestres tu gloria no hay necesidad que tú me envíe al diablo aleluya pregunto pastor larwin porque tú tienes que enviar al enemigo a que a que a que toque lo mío para para llame tu gloria no hay una razón pero pero parecen cosas desordenadas pero en realidad tienen un gran misterio tienen una gran lógica hay una hay una enseñanza mira este ciego tenía un problema para el poder ver necesitaba salir de la aldea hay gente que necesita hay gente que está en el desorden pero dentro de ese desorden jesús se le va a aparecer y va a hacer un milagro pero qué pasa hay que salir de la aldea a mí me marca porque era donde él pertenecía y dios lo saca de ahí jesús lo saca y le dice cuando reciba el milagro mira te prohíbo que vuelva a la aldea es más y hasta te prohíbo que le testifique pero cuando tú estudias los otros pasajes él le dice a la gente que le cuenta a los demás pero a éste lo saca de la aldea y le dice a mí el favor de no volver a mí el favor de no entrar y yo creo que en esta tarde en este en este día dios va a sacar gente de su aldea hay gente que está en medio de un desorden pero hay un milagro escondido hay gente que tienen un desorden en su hogar pero hay algo que se está encerrando por eso es que yo le puse a este mensaje milagros desordenado tal vez en el desorden que tú está viendo financiero tú dices aquí no mira aquí 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 ni el diablo se atrevería a meter la nariz pero en medio de ese desorden hay una hay hay algo hay un milagro escondido por qué por qué una mujer esté tiene que llorar para recibir un hijo como samuel gloria a dios porque pareciera a veces en nuestra vida un desorden pero dentro de ese desorden hay un milagro oculto aleluya maría con jesús pareciera un desorden una mujer que ni se ha acostado con un hombre como que ahora sale embarazada la gente dice o sea juega vivo esa se acotó con el lechero como que tendré como que como que está embarazada así de pronto eso es un desorden es decir que señorita y está embarazada es un desorden pero detrás de ese desorden había un milagro escondido que usted me dice de esto para tardar porque cuando yo estudio esto hay tantas historias que están como desordenadas sí 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 pero desde hay un misterio muy oculto y profundo hay un milagro hay una gloria lo que pasa es que la manera de dios obrar sobrepasa el entendimiento humano por eso decimos que la fe muchas veces no compagina con la lógica con la inteligencia con el razonamiento porque de repente dios te mandará a hacer cosas que tú no le encuentra orden que lo ve como loco por ejemplo dios le dice a no es que construye un arca porque viene un diluvio y no es y no es dice pero y qué es eso de diluvio porque dios está haciendo uso de una palabra que no existía eso no estaba registrado en el diccionario entraba google y no lo encontraba de que tú me estás hablando dios le está diciendo un diluvio es que yo haré que llueva por 40 días y noche para el momento la tierra era regada con un vapor que subía entonces eso es ser eso era eso era lo normal el orden era eso pero a dios le dio la gana de alterar el orden haciendo ahora que de las nubes venga agua y aunque no es no entendía se atrevió a obedecer lo que dios le estaba diciendo por la fe por eso la palabra dice por la fe no es cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor otra traducción dice con obediencia preparó el arca el diseño que yo le estaba mostrando lo que dios le estaba revelando sobrepasaba su entendimiento pero él hizo uso de la fe para obedecer lo que dios le estaba diciendo entonces cuando el dios información a su generación su generación no le hizo caso porque nunca hubiese llovido o sea lo que él le estaba diciendo iba en contra de su razonamiento lo cierto es que dios le está hablando acerca de cosas que aún no se veían pero este hombre por la fe sin entender si atrevió a obedecer lo que dios le estaba diciendo y por su obediencia por su fe logró escapar él y su familia del juicio que vino sobre la tierra aleluya entonces nosotros hoy día como hombres y mujeres estamos llamados muchas veces no a comprender a lo que dios está diciendo sino obedecer sin entender y para obedecer sin entender tenemos que hacer uso de la fe como en el caso de no es me llama también la atención acerca de abraham que es el hombre que espera más de 20 años para tener un hijo de repente a dios le da la gana y le dice agarra el muchacho ofrécelo en el altar y abraham pudo haber dicho pero ven acá yo no estoy entendiendo esto es un desorden yo el orden es que yo tú me dijiste que de ese hijo levantaría una descendencia el orden que tú me dijiste que tendría un hijo cuando mi mujer era estéril y cuando lo dos éramos avanzado en edad pero yo lo visitó y le entregó un hijo ahora el dios que le entregó el hijo le está diciendo que se lo devuelva dice la palabra que este hombre obedeció obedeció por la fe cuando fue llamado por de ofrecer a izah a su hijo sobre un altar y obedeció en silencio porque de haberse lo dicho a sar a sar iba a concluir diciendo este viejo le da ya lo tiene loco amárrenlo no le dijo nada sus criados tampoco ni el mismo niño que era el sacrificio sabía por eso cuando iba en el camino y sale dice pero ven acá papá aquí va la leña aquí ve el fuego dónde está el animal para el sacrificio lo que él no sabía era que él mismo era el sacrificio pero me llama la atención que en génesis 22 verso verso 5 no recuerdo bien verso 6 cuando llegan al lugar abraham le suelta esta palabra a los criados le dice espérenos aquí iremos adoraremos y volveremos como es que iremos adoraremos y volveremos si la adoración consiste en quemar el muchacho como es que volveremos debió haber dicho volveré pero está hablando en plural porque la fe te hace llamar las cosas que no son como si fuese lo cierto es que este hombre obedeció a dios no basado en su sentimiento como padre no amarrado verdad a su sentimiento no guiado por sus emociones por el amor que tenía por ese hijo sino que obedeció en fe lo que dios le estaban diciendo porque en su mente él creía que dios era suficientemente poderoso para levantar a su hijo de la ceniza así que estamos hablando en este día a hombres y a mujeres que están llamado a obedecer a dios aunque no entienda haga uso de la fe lo cierto es que dios siempre le mandará a hacer cosas que parecen locas cosas que parecen desordenadas pero él sabe lo que está haciendo así es en medio de todo eso que parece desordenado hay un principio de orden en dios porque porque a veces vemos la iglesia un movimiento del espíritu vemos un sacudir vemos la gente danzando vemos la gente brincando parece un desorden pero hay un principio de orden porque a pesar de que todo el mundo brinca danza nadie se cae nadie se golpea más sin embargo tuvo una fiesta y si la gente hace lo mismo hay un problema hay un lío se saca machete se saca pitola porque ahí verdaderamente hay un desorden sin principio de orden entonces muchas veces dios tiene que hacer las cosas de esta manera porque el razonamiento del hombre no le permite tener un acercamiento más a él porque el hombre quiere entender demasiado lo de dios y dios no quiere tanto entendimiento tanto razonamiento dios quiere que lo entiendan dios quiere que tú le obedezca por el hombre tener tanto razonamiento hoy se está discutiendo si el cielo es real y el infierno real una serie de cosas que a dios no le agrada gloria a dios cuando yo a mí cuando tú hablaste de ese tema a mí rápidamente me llegó la escena cuando dice que hay uno que falleció y hay una banda y hay un grupo que lo traen verdad y se presenta se presenta una banda armada pero de momento el muerto lo dejan caer y cae encima de los huesos del liceo gloria a dios y el tipo que está dentro de la caja es resucitado por uno que ya murió entonces me imagino que aquí lo que acaba de ver es un tremendo desorden pero en medio de ese desorden hay un tremendo milagro gloria a dios porque lo normal era el orden era que se presente jesús como se presentó ante la viuda verdad entre el hijo de la vida de nadie y le diga deténganlo que yo lo voy a levantar y resucite el hombre no ahora el que lo está resucitando son los huesos de uno que ya murió comprende o sea hay ahí todo el mundo se envía todo el mundo sale corriendo y de momento el que estaba en la caja se queda solo y se da cuenta que todo el que lo tenía cargado cuando llegó el problema lo soltó pero el único que tenía un milagro reservado para él era dios y yo entiendo por esta palabra por esta situación que en medio a veces de cosas que vemos desordenada en nuestra vida dios la permite para que hay gente que tienen que soltarnos gloria de gente que tienen que dejarnos caer para poder encontrarnos con él para poder encontrarnos con el milagro que está reservado para nuestra vida era imposible lo que el más lo que menos el diablo se imaginaba era que ese tipo va a ser resucitado por los huesos de uno que ya murió porque hay milagros que dios tiene que esconderlo hasta de nosotros mismos porque si no lo escondemos de nosotros nunca nos llega si dios no lo esconde de nosotros nunca nos llegan hay una unción que está manifestada que está guardada del mismo que la posee nadie se imaginaba que esos huesos tenían esa unción todavía nadie se imaginaba gloria a dios que lo de dios estaba guardado en ese rincón y hoy en día el enemigo anda buscando lo de dios en lugares grandes mientras dios se lo esté escondiendo dios se lo está reservando porque porque es un peligro el razonamiento es un peligro del tanto conocimiento gloria a dios es un peligro el tanto entender a dios el tanto establecer orden hay iglesia pastor que el espíritu santo no se mueve sabe por qué por tanto orden y no estamos en contra del orden estamos hablando verdad de que fácilmente el espíritu santo quiere moverse a las ocho y media pero ya se estableció que a las ocho que acaben el culto entonces no estamos haciendo la voluntad de dios estamos haciendo la voluntad de nosotros entonces a lo que nosotros le llamamos desorden que no es desorden porque dios es un dios de orden pero lo que nosotros le llamamos desorden a veces dios lo provoca para traer un milagro en medio de esa situación esto es cuando tú escuchas este tema acerca de milagro desordenado y si tú te pones a estudiar la biblia desde el principio había un desorden él dice la tierra estaba desordenada y vacía todo inicia pareciera en un desorden porque él como que es experto aún de estas tres vidas estas tres vidas tenían un desorden gloria a dios y de este desorden él hizo esto maravilloso así es porque él como que es experto como esperando que tú pienses que no hay nada para entonces hacer ese algo así es yo cuando cuando empecé a estudiar acerca de este tema me di cuenta de muchos desordenes que parecían desordenes pero detrás había una lección cuando estudiamos la biblia en el antiguo testamento nos damos cuenta acerca de un profeta que no recuerdo ahora mismo el nombre donde lo hacen casarse con una prostituta para darle una lección al pueblo wow esto es una locura y un profeta llamó dice a lo hacen caminar con las nalgas afuera esto es una locura pero hay algo más fuerte espérate que ahí es donde 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 yo guardé este texto como como la bomba para detonar y terminar la gente habla y golpea david por él por el adulterio y que porque pero de ese adulterio es aquel hombre más sabio del mundo no entendí porque el mundo golpea a david lo señala por ese adulterio pero de ese dios adulterio me da la lógica humana ahora entender de que eso estaba escrito en el libro de de la vida que esa mujer tenía que que nace esa ex salomón tenía que nos quedó ya dios es algo algo ilógico el hombre está enfrente de la batalla de la mujer de este hombre queda con alguien es algo ilógico y entonces no sólo eso sino que a él se le otorga la bendición de hacerle el templo a jehová explícame en este desorden que hace salomón edificando si él supuestamente viene de un desorden que cometió el padre y fue amonestado por el profeta natal así es porque no es que no es que que inventado no pero de este desorden dios sacó algo bueno así entonces que yo quiero decir con esto para los que no estén escuchando que tal vez tú eres una gran profeta de dios pero en tu casa ahora mismo hay un desorden aleluya tal vez tú eres un pastor que tú y tu esposa se están esforzando pero dentro tienes que ser sincero hay un desorden tus hijos no sirven a dios y tal vez la gente te está señalando yo siento a dios muy fuerte tal vez la gente está preguntando pero como a ti te hablan de prosperidad y tú tú te la pasas pidiendo prestado tal vez tu vida entera parece un desorden pero de ese desorden lo que dios va a hacer como en el principio lo que la tierra estaba desordenada y vacía cuando él empieza a darle la forma hasta el sol de hoy se tiene que hablar de se tienen que ver los peces que dios hizo hay que detenerse en ocasiones y ver los loros ver los pájaros que nosotros vemos volar se habla de las águilas eso eso nació en medio de un desorden eso surgió de ahí nosotros venimos cuando él empieza a entrar en el desorden y a meter el orden él hace al hombre hace la mujer entonces a veces de lo que parece negro él saca algo claro él es experto trayendo la luz en medio de la tiniebla y tal vez tu vida ahora mismo está desordenada está vacía no 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 tienes como esperanza tal vez el diablo hasta te dijo bebe pastilla mátate no hay quien orden esto de ese desorden hoy yo te vengo a hablar de parte de dios que dios pueda hacer un milagro milagro desordenado es el tema de este día porque porque dios hizo este tema pensando en ti gloria de tu siente que y para qué voy a predicar porque yo voy a los hogares habla de restauración si el mío no se restaura dios dice espérate de ese desorden yo le voy a enseñar a la gente que yo todavía sigo haciendo yo sigo haciendo milagros yo sigo haciendo cosas poderosas david entendía que lo que él había hecho era un error porque ahí está el problema que está el desorden pero que tú reconozca que en tu vida gloria a dios para que el dueño del orden pueda entrar y hacer lo que hizo en nosotros tres a formar un desorden en un orden que ahora otros ven porque la gente dice wow tremenda sierva de dios tremendo siervo pero cuando tú le cuentas tu pasado la gente dice espérate yo no puedo creer que tú vienes de ahí porque que la gente nunca puede pensar que de un desorden dios puede hacer algo maravilloso gloria a dios en este día estamos profetizando el milagro que va a ocurrir fuera de orden gloria a dios es decir no según el orden humano no según el patrón humano no según tu planificación porque a veces nosotros pensamos que dios va a hablar de una manera y dios obra de la manera que menos gloria a dios le pasó a este hombre llamado moisés él estaba acostumbrado a golpear la peña con la vara y un día dios dijo cambiemos el método así es vamos a salirnos de ese orden que tú tienes háblale esta vez a la peña el error de moisés fue que no le habló hizo conforme a su orden conforme a su patrón a su costumbre estaba tratando de encasillar a dios dios no repite métodos dios lo hace de la manera que él quiere a la hora que él quiere con el con el que a él le place entonces usted tiene que entender que dio demasiado grande para usted tratar de meterlo en una caja dios lo hace de la manera que nosotros imaginamos de la manera que nosotros no imaginamos él lo hace así es lo va a hacer porque tal vez gente que nos está mirando a la que dios le hizo promesa y la promesa que dios le ha hecho no le cuadran en su cabeza porque demasiado grande lo que dios le está prometiendo no tiene que cuadrarte no tiene que parecerte no importa el cómo lo importante es que dios lo hará si lo dijo lo tu responsabilidad es seguir creyendo y esperando el milagro que dios ha dicho que hará contigo que hará con tu familia que hará en tu iglesia en tu ministerio que haré en tu empresa en tu negocio en tu en tu vida estudiantil en tu vida universitaria en tu carrera hay milagros que van a empezar a ocurrir este día lo realmente que será sorprendida porque de la fuente menos esperada dios sacará para entregarle en el nombre es llamada milagrosa que van a entrar a ciertos celulares aleluya hay mensajes de whatsapp que le van a llegar respuesta que usted está esperando negatara macheta rana lo respuesta que está esperando que tal vez lleva días semanas meses y hasta años hay gente que está esperando una respuesta porque esa respuesta traerá un cambio a su vida le dará un giro a su situación gloria a dios y dios lo va a hacer dios lo va a hacer no te preocupes como dios lo va a hacer lo importante es que lo hará mantente creyendo hombre de dios mujer de dios si de la boca de dios fue que salió lo que tú estás esperando no importa que pasen los días el tiempo no impedirá que se cumpla la promesa que salió de la boca del señor a como aquella mujer llamada maría que dice la palabra bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho gloria a dios cuando dios dice hay un corazón que tiene que creer para que llegue a cumplirse aleluya el problema es que a veces estamos dudando mucho de lo que dios está diciendo porque como estamos haciendo mucho uso de nuestro razonamiento y los milagros no se razonan se reciben se creen las promesas que dios trae a nuestra vida a veces no nos cuadran no nos parecen no tiene que parecerte repito simplemente tu responsabilidad es creer lo que dios está diciendo gloria a dios hay milagros que van a ocurrir hay gente que va a testificar después de esta enseñanza después de haber escuchado esta palabra porque yo siento que la unción del espíritu santo está fluyendo y que ángeles irán delante de ti abrirán la puerta que tú necesitas que se abren gloria conexiones que se van a dar hay gente que dios hará que se cruce en tu camino que dios va a usar para hacer de bendición a tu vida como josé cuando llegó a la cárcel encontró un hombre que más tarde habló delante del rey a favor de él de utiliza los medios para bendecir sus hijos a los medios para cumplir lo que salió de su boca lo que salió de la boca que dios haría contigo él lo va a hacer y si tienes que utilizar ser humano él lo va a utilizar si tienes que utilizar ángeles lo hará si tienes que utilizar cuervos como el caso del y ave del cielo dios lo va a hacer si no voy a utilizar a una viuda como quiera pero dios lo hará a alguien dios le está diciendo en este día yo lo voy a hacer gloria a dios aleluya muy fuerte pastor porque el mismo jesús es que le dice a pedro lanza tu rey a la derecha o sea pedro tenía un orden para lanzar la red pedro sabía que la red había que lanzarla para la izquierda pedro sabía que había un horario para lanzar la red pero ahora jesús viene a romper el orden de pedro y le dice espérate espérate pedro vamos a romper tu orden vamos al mismo lugar donde tú fuiste vámonos a una hora donde tú dices que no hay peces y vamos a lanzar la red al lado contrario donde tú dices que no se puede lanzar ya entonces pero dice espérate yo no sé si tú sabes de pesca pero yo voy a hacer lo que tú dices pero no se puso razonar pedro no le puso a decirle mira que yo sé más que tú el pescador soy yo pedro dijo no tranquilo si tú dices que la lanza a la derecha pues a la derecha va la red y la biblia enseña que cuando lanzaron la real la derecha eran tanto los peces que la red se rompía era tanto los peces que para poder llevarse los peces fue necesario montarlo en otra barca pedro tuvo que llamar mi armador a jesús a los que estaban a su lado prácticamente a los vecinos para compartir la bendición con ellos hoy queremos declarar que las personas que obedecen a dios sin tener tanto razonamiento van a entrar en un nivel de prosperidad donde tendrán que llamar sus vecinos donde tendrán que llamar los amigos para que la comida no se les pude adentro de la casa porque será tanta la provisión que dios te va a dar que los vecinos van a recibir la bendición dios va a multiplicar tus peces dios va a multiplicar tus finanzas pero es tiempo de que rompa tu orden y comienza a entrar en el orden de dios el tiempo de que rompa con tu razonamiento y comienza a entrar en el entendimiento de dios el tiempo de que rompa tu lógica y comienza a entrar en la lógica de dios porque a tu manera no ha funcionado con tu razonamiento no ha funcionado con tu inteligencia no ha funcionado con tu sabiduría no ha llegado el tiempo de que comienza a entrar en la sabiduría de dios en el conocimiento de dios en el tiempo de dios el tiempo de lanzar la red para donde dios te diga aunque parezca contrario el tiempo de caminar por donde dios te diga aunque parezca que no vas a llegar el problema que queremos tomar atajo para llegar a un camino que solamente dios lo conoce queremos tomar atajo para llegar a un destino que ya dios marcó como es posible que yo tome atajo para llegar al destino que otro me marcó como es posible gloria dios que yo tome atajo para tomar un camino donde ya dios trazó una ruta por donde yo debo llegar es necesario que usted entienda que aunque dios te muestre la salida y el final él también conoce el camino él conoce lo que hay él conoce todo el mando así a veces uno piensa que le va a ir mal y mentira que por no dios te dice dios mí milagros fuera de orden esto esto es muy fuerte si nosotros yo sé que cuando iniciamos tal vez muchos de los que nos están oyendo dirán milagro desordenado pero a veces puedo sentir esto en mi espíritu que tal vez hay hombres y mujeres de dios que no están viendo ahora mismo pastor darwin pastor patricio que su casa es un desorden lo que hay que ser real no es fácil está ministrando en un altar y tú sabiendo que el diablo se está llevando a tus hijos no es fácil ministra en un altar cuando tú sabes que ese hombre cuando tú llegues te va a hacer la guerra el mismo o viceversa porque a veces se da el caso que el hombre está muy de dios pero la mujer no y a veces yo sé que tú tal vez irá a los montes y le dirá al señor hasta cuándo yo yo ya yo no ya yo no entiendo qué es lo que está pasando algo necesito que tú hagas algo y dios te está diciendo en medio de este desorden va a salir algo tan poderoso pero es necesario mira si tú te ponías a ver todos los desorden era para los mirones para la familia miranda y para los alta miranda porque la gente que viajó en el desorden dijo este peco pero cuando el mismo satanás sube y pide por él el mismo dio da fe y testimonio de él de quién era él entonces dios a veces permite que los mirones que los miranda y los alta miranda vean tu desorden para que cuando él manifieste la gloria ellos sean los primeros testigos y hablar de que existe un día en el cielo que todavía tiene poder gloria así que si tú tienes un desorden ahora mismo tranquilo quédate quieto que para la familia miranda que está detrás lo grande miranda lo miró y lo tal vez alta miró que están a tu alrededor y dios lo tiene viendo para que cuando él te lleva a las alturas tú no tengas que testificar ellos serán los testigos gloria dios así que vamos a una oración para todo patricio gloria a dios gloria y vamos a morar por la gente que está viviendo ahora mismo un tiempo de desorden en su vida pero queremos declarar que el orden de dios se va a establecer en su familia y que lo que antes parecía para muerte mañana será un testimonio que dio va a usar para atraer miles de personas a los pies de cristo gloria a dios dios mío en el nombre de jesús ahora mismo te presentamos padre las familias de república dominicana de todo el continente europeo de todo el continente americano del continente asiático dios mío sudáfrica todo el mundo entero ahora mismo llevar tu mano se extienda sobre todas las naciones estableciendo orden a lo que está desordenado familia dios mío evangélica que sus hijos están en corrupción traerlo a los pies de cristo rey de gloria personas que están en la droga en el alcohol traerlo a los pies de cristo declaramos en el nombre de jesús que el orden de dios se establece sobre esta tierra que el orden de dios se establece sobre la naturaleza que el orden de dios se establece en la sociedad que el orden de dios se establece en las iglesias que donde menos la gente piensa tú traes milagros creativos en este día declaramos espíritu santo de dios que tú comienzas a tocar las familias ahora que tú traes un milagro dios mío personas mujeres que tienen desorden en su estado menstrual que tienen desorden dios mío en su sistema reproductor tú lo ordena ahora mujeres que tienen problemas en su placenta dios mío que no pueden retener los hijos cuando quedan embarazadas declaramos orden en su placenta ahora en el nombre de jesús espíritu de dios restaura ahora sistema siento que dios quiere restaurar el sistema reproductora alguien que mujeres estériles van a comenzar a parir que mujeres que no producían van a comenzar a producir declaramos ahora que todos quiten los ovarios se va en macaya maquima que todos quiten los cebarios es cancelado mi almador a jesús mi almador al que vive padre ahora sanidad al instante dios en el nombre de jesús gracias espíritu santo dios bendiga cada familia dios bendiga cada persona que está allí no olvides hermano suscribirte a este canal excelencia cristiana televisión activa la campanita y comparte esta palabra dios te bendiga dios te guarde amén amén